Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Y familia, estaba yo anoche leyendo los comentarios que me dejáis en los vídeos Cuando de repente empecé a ver un montón de comentarios de gente pidiéndome que reaccione a los comerciales del día de muertos Y yo dije, ¿cómo que comerciales? O sea, ¿en México también hacen comerciales para esta festividad? Yo esto no lo sabía Así que es el vídeo que vamos a ver hoy O sea, de verdad que me crea muchísima intriga No me puedo ni imaginar qué tipo de comerciales hacen para estas fechas La verdad es que no tengo ni idea Y estoy deseando de descubrirlo Así que si vosotros estáis preparados, yo también Pero antes de empezar es un muy buen momento para parar, bajar aquí abajo, dar al botón de like, suscribirte, dejarme un comentario Porque eso me ayuda y me apoya un montón Y ahora sí... ¡Música maestro! Ay, esto parece de coco ¡Qué tierno! Hermano, cómo te extraño ¡Anda! ¡Tío Alberto! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hubo, la familia? ¿Cómo están? ¡Alberto! ¿Quién es él? Es Mario Mi pareja ¡Qué milagro! Creí que este iba a estar solo para siempre ¡Qué bonito! Que precioso Nunca es tarde para ser quien eres Papá Qué bueno que llegaste Pásale No sabes cuánto te he extrañado, papá Tengo tantas cosas que platicarte A ver de qué va este anuncio Está con su padre Están pasando buenos momentos Ya es hora de ir, mi hijo ¿Por qué tan rápido, papá? Ya, es hora Hicimos un flan ¿No quieres un postre? Te voy a extrañar mucho, papá No te preocupes, mi hijo Voy a regresar No Esto no me lo esperaba yo Madre mía Me he quedado Que tengo un cruce de sentimientos Porque era todo muy normal Muy bonito Hasta el punto Que el señor Había fallecido O sea, que había regresado Para estar un ratito más Con su hijo Eso sí que no me lo vi venir Qué fuerte, ¿no? O sea, que he tenido un shock emocional Que la verdad Me está costando De asimilarlo, ¿no? Madre mía Nunca había visto un anuncio Que me hubiese impactado Tanto como este No me lo esperaba Madre mía Venga, seguimos ¿Cómo está la carne? ¿Ya está bien cocidita? Yo creo que la carne Ya está lista ¿Cómo que creo, Maru? ¿Cómo te enseñé, mija? Algo falta Claro Musiquita Cámbiale A mi estación Ahí, 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 ahí Qué bonita Musiquita Cocinando también se comparten Momentos muy bonitos, ¿eh? Un, dos, dos, dos Eso Gracias, hija Mmm Vamos a ver Mmm No cabe duda Que heredaste mi sazón No sé lo que es Pero Tiene buena pinta Tiene que estar muy bueno Au, estuvo buenísimo Ahora entiendo, tita Por qué te gustaba tanto No No Siempre te traeré en mi corazón Son fuertes estos anuncios Este anuncio Ha seguido la dinámica De la anterior Y No me lo vi venir tampoco O sea, pensaba que sería De, de, pues De otro estilo diferente Pero ha seguido el mismo patrón Y me ha impactado Exactamente igual, ¿no? O sea, yo pensaba Que era madre e hija Que estaban cocinando Y disfrutando luego De la comida Y no es que La mamá también Había fallecido Y le había puesto la comida Que tanto le gustaba O sea Son duros estos anuncios, ¿eh? O sea, esto no me lo habíais dicho Se me está poniendo una congoja aquí Un nudo en la garganta Que Que tela, ¿eh? Esto no me lo esperaba yo Madre mía Vamos a ver este Querido hermano Hay tanto que quiero contarte Tendría lo que fuera Por volver a verte Me haces tanta falta Querida hija Me encantaría Tener un minuto Para volver a abrazarte Volverte a mirar No sabes cuánto te extraño Vale, estos dos que acabamos de ver Son igual de duros Pero más asimilables, ¿no? Porque son más predecibles Pero de verdad os digo que Me han impactado los otros dos Que he visto, ¿eh? Madre mía No se me van de la cabeza Buenas Buenas noches A la colonia San Francisco, por favor ¿Ya a descansar? Sí, gracias a Dios Ya voy a mi casa Lo bueno que usted sale temprano Yo ya termino tarde Y no me dan ganas de hacer nada A usted, aunque sea, le queda tiempo Para ver a sus hijos Porque sí tienen hijos, ¿no? Sí, tengo dos Mire Ay, señores tan re chulos Sí, salieron a la madre Ahí, en la casa de piedra de la Meresquina Son 37 pesos, señor Tan bien Son potentes, ¿eh? Madre mía Justo Tengo un choque de sentimientos En estos momentos Mi conciencia está diciendo ¿Qué me estás haciendo? Porque por un lado son divertidos Son amenos Son familiares Y por otro lado Viene la sorpresa final Que es lo que todos sabemos Estamos viendo Y de verdad Que estoy haciendo Un cortocircuito mental, ¿eh? Me están impactando Muchísimo estos anuncios Pero muchísimo Son muy bonitos, ¿eh? De verdad Son muy sentimentales Y muy profundos Son preciosos Todo con medita Ey, ¿cómo me veo? ¿De calabaza? ¿De calabaza? ¿De calabaza? ¿Has dicho lo mismo? No Una mexicana se siente orgullosa De sus tradiciones Y se viste Ay, ay Como yo Hemos dicho lo mismo Celebrando lo que nos hace mexicanos Vale, este anuncio es Es otro rol Muy bien, muy bien Me ha gustado este anuncio también Para los que mueren de alegría Para los que mueren de risa Para los que mueren de emoción La costeña, ¿verdad? Para los que mueren de antojo ¡Qué rico! Para los que mueren de ilusión Este día lleno de tradición Disfrútalo y recuérdalos Como un conocedor Iqal Hijo Abre los ojos Tu cuerpo se queda con nosotros Pero tu espíritu debe seguir Busca la luz Deja que nuestro dolor sea tu fuerza Desde aquí iluminamos tu camino ¡Oh, qué anuncio! ¡Oh! La muerte que hoy nos separa Mañana volverá a unirnos ¡Oh, qué bonito! Eres libre, hijo Dios, qué anuncio más precioso O sea, qué imágenes tan bonitas Qué representaciones tan bien elaboradas Y qué marco tan, qué trasfondo tenía tan precioso De verdad O sea, este anuncio me ha impactado Qué bonito Cuando se ha reunido con sus familiares Me ha parecido algo increíble A ver este En Oaxaca celebramos el Día de Muertos Con cariño y respeto a nuestros fieles Qué altar más precioso Nos visitan para compartir nuevamente momentos en familia ¡Vamos a celebrar! Este Día de Muertos Tu destino es Oaxaca ¡Oh, qué bonito! Habla comparsas Leyendas Tapetes gigantes Muerteadas Y mucho más Ven a celebrar Día de Muertos en Oaxaca La fiesta más viva de todas Mi niña ¿No has visto mi playera? ¡Ya voy! ¡No me tardo! Juanito, Juanito ¡Viste mi! Ya sé que dices Que siempre me tardo mucho Pero valió la pena ¡Qué guapa! ¡Bellísima! ¡Bolillo! ¡Bolillo! ¿Encontraste mi playera? ¡Tú puedes! ¡Suéltala por el amor de Dios! ¡Suéltala! ¡Ya te la acabaste! ¡Y muy rápido! ¡Wow! Por bueno familia Yo creo que ya he tenido bastante por hoy La verdad es que No me imaginaba Que en México Se hicieran este tipo de anuncios Tan bonitos Tan profundos Tan sentidos Y luego por otra parte Es que de verdad que Se hacen un nudo de la garganta Que cuesta Cuesta mucho verlos Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Os quiero familia! ¡Mua!